Vas caminando Y el camino vas mojando Con tus lágrimas de desamor Ha pasado mucho tiempo Pero sigues recordando aquel momento En que él te dañó Niña, calla, niña No llores más Niña, calla, niña Busca tu felicidad Que él sufrirá Igual o tal vez más Cuando su hija A otro le llame papá Que él sufrirá Y el tiempo quiera regresar Pero eso no es posible Y en su dolor morirá Niña, ya no llores más Sigue tu camino Y no mires atrás Verás que muy pronto Encontrarás a alguien Que si te sepa Valorar Vas caminando Y en él sigues pensando ¿Crees que tu hija lo necesitará? Pero no es verdad Porque a falta de papá Ella siempre ha tenido Mucha, mucha, mucha mamá Niña, calla, niña Niña, no llores más Niña, calla, niña Busca tu felicidad Ve la realidad Él ya quedó atrás No te merecía Tú mereces mucho más Date otra oportunidad Las cosas tienen que cambiar Tienes a un ángel Para y por quien luchar Niña, calla